2 estructuras sociales principales competían en el antiguo israel el pueblo estaba unido bajo la monarquía que organizaba el estado con fines administrativos y fiscales al mismo tiempo los israelitas se aferraron a sus asociaciones tribales estas lealtades tribales a menudo entraban en conflicto con los intereses del estado la religión estaba arraigada en la monarquía el gobierno de un rey o reina soberana por lo que se suponía que el rey gobernaba de cierta manera para defender ideales religiosos específicos las clases sociales reflejaban esto había una clase social para los sacerdotes mientras que el resto de la civilización se dividía esencialmente entre gobernantes la corte militar o real y la clase trabajadora como agricultores y artesanos el rey de israel era responsable no solo de gobernar la nación y defenderla de otras naciones o de interactuar con ellas sino también de gobernar en nombre de ya ve el dios israelita dentro de la estructura tribal la familia servía como el núcleo de la vida israelí definía la forma en que cada individuo encajaba en la sociedad por ejemplo la tierra se transmitía de una generación a la siguiente y un hijo generalmente el primogénito recibía una porción adicional en caso de que faltara un heredero varón el patriarca de la familia tenía la opción de adoptar un hijo que se convertiría en el heredero del patrimonio familiar además de la adopción también se forjaron lazos de parentesco a través del matrimonio tales lazos familiares servían como un medio para que los israelitas interactuarán entre sí intercambiaran bienes y resolvieran o previnieran conflictos el antiguo israel era principalmente una sociedad agraria durante el periodo premonárquico la mayoría de los israelitas recurrían al trueque utilizando excedentes para obtener ciertos productos durante el periodo de la monarquía se introdujo el comercio utilizando metales preciosos para el intercambio esto no puso fin el trueque pero hizo posible importar bienes de otras regiones para el 700 antes de cristo usaban monedas de metal sin embargo con la llegada de los romanos se promulgaron leyes que directa o indirectamente desafían la agricultura y la economía judías las políticas administrativas romanas demostraron ser cada vez más hostiles hacia la agricultura la principal ocupación de los judíos durante ese periodo lo que obligó a muchos a abandonar sus granjas y emigrar a ciudades como sefores y tebiriades como la antigua israel era una sociedad patriarcal el papel de la mujer era menor si bien las experiencias de las mujeres variaron según las comunidades y los siglos en los que vivieron la vida de las mujeres judías se centró en sus familias las mujeres judías se casaban en la adolescencia la edad promedio era entre 13 a 18 años y se iban a vivir con las familias de sus esposos a pesar de los límites culturales y religiosos impuestos a sus apariciones públicas las mujeres judías participaban en transacciones comerciales los papiros existentes atestiguan que las mujeres comproban y vendían tierras ganado y participaban en préstamos en la época rabínica las mujeres mantuvieron ciertos derechos del periodo anterior como el derecho a la propiedad de la tierra y la posibilidad de llevar casos ante los tribunales a partir del periodo del asentamiento los antiguos israelitas vivían en pequeñas aldeas que salpicaban la región montañosa y estaban ocupadas por unidades familiares las aldeas se construyeron en forma de círculo un diseño que brindaba seguridad a los habitantes y a sus animales domésticos la vida del pueblo continuó en el periodo monárquico pero al mismo tiempo comenzaron a aparecer pueblos y ciudades los pequeños pueblos o granjas permanecieron sin fortificar y continuaron con su diseño circular en contraste las ciudades e incluso algunos pueblos fueron fortificados y en muchos de ellos las casas fueron construidas adyacentes y como parte de la muralla de la ciudad muchos israelitas vivían en pequeñas casas hechas de ladrillos de barro y paja cocidos al sol la mayoría de las casas tendrían escalones exteriores que conducían a un techo plano la casa típica de una israelita tenía cimientos de piedra y paredes de adobe y barro la mayoría de las casas incluían un segundo piso de madera el primer piso se utilizó para albergar animales y almacenamiento el segundo estaba dividido en tres o cuatro habitaciones que se usaban para comer y reunirse ya que la mayoría de la gente dormían techos planos donde la temperatura era más fresca había pocas ventanas y estaban cubiertas con celosías o póstigos se construían bancos en las paredes para sentarse y almacenar por lo que había muy pocos muebles los muebles podían incluir una mesa sofás y camas las camas consistía principalmente en esteras para la iluminación se utilizaban velas y lámparas de aceite solo comerían carne en ocasiones especiales no todos los días cuando comían carne era carne de ovejas cabras o vacas algunos artículos en sus comidas diarias eran pan verduras pescado queso y frutas el pan estaba hecho de cebada o trigo y a menudo no tenía levadura como fruta tenían uvas higos granadas y dátiles podían secar las uvas y hacer pasas que junto con los dátiles secos y los higos se podían almacenar para comer más tarde cultivaron olivos y usaron el aceite para cocinar el pescado del mar de galilea podía secarse y salarse esto permitió guardarlo para más tarde llevarlo en un viaje o enviarlo a larga distancia para venderlo no tenían azúcar pero usaban miel para enduzar las cosas los israelitas elaboraban vino con sus uvas pero generalmente lo guardaban para ocasiones especiales en sus comidas diarias bebían principalmente agua también bebían leche de cabra y la usaban para hacer queso y yogur el antiguo pueblo de israel era muy colorido en su vestimenta especialmente los sacerdotes la ropa los israelitas estaba hecha de lana o lino las mujeres tejían telas y hacían la ropa para la familia hombres mujeres y niños vestían prendas similares a una túnica larga que llegaba hasta los tobillos y una capa que cubría la cabeza y el cuerpo para protegerse del sol y la lluvia el tipo de túnica más común mencionado es el ketonet esto proviene de una palabra que significa cubrir y escribe una prenda exterior sus zapatos eran simples sandalias si bien se han encontrado planes de estudio y textos para escuelas en otras áreas del antiguo cercano oriente no existe evidencia directa ni literaria de escuelas en el antiguo israel la primera referencia a una casa de estudio se encuentra a mediados del periodo helenístico en el libro de ben sirá sin embargo la escritura de la biblia así como la variedad de material de inscripción en la antigua palestina dan testimonio de una cultura de escribas relativamente sólida que debe haber existido para crear estos artefactos textuales la mejor evidencia inequívoca de las escuelas en el antiguo israel proviene de unos pocos abecedarios y textos de prácticas contables que se encuentran en sitios como isbeth, sarta, telsayid, kadesh barnea y kuntijet arjud sin embargo probablemente no se trataba de escuelas en el sentido tradicional sino más bien de un sistema de aprendizaje ubicado en la familia sin embargo a partir de los rabinos del primer siglo hubo esfuerzos para que niños de cinco o seis años aprendieran en la sinagoga las primeras lecciones se centraron en la biblia hebrea y a medida que los niños crecían progresaban hacia la mishnah y luego al talmud si un niño era especialmente talentoso o rico continuaba sus estudios con un maestro la mayoría de los hombres jóvenes abandonaron la escuela para ganarse la vida pero el aprendizaje en general se consideraba una actividad de toda la vida para los hombres los israelitas jugaban juegos de mesa similares a las damas que el bagamón piezas de arcilla partes de huesos o guijarros se utilizaron como piezas de juego en el antiguo israel creían en un solo dios que le había dicho a abraham que dejara su hogar y viniera a la tierra de canaán dios le dio muchas leyes a seguir desde cómo vivir la vida familiar hasta cómo cuidar a los pobres y necesitados también como quería que lo adoraran se adoraba primero en altares dispersos donde se ofrecían sacrificios más tarde construyeron un lugar de adoración llamado tabernáculo sólo un sacerdote podía entrar en el tabernáculo y ofrecer el sacrificio dentro había un candelabro una mesa donde se disponía el pan del sacrificio y un altar donde se quemaba incienso más adelante se construyó un gran templo en jerusalén este fue destruido por los babilonios sin embargo los israelitas reconstruyeron el templo cuando regresaron del exilio el segundo templo fue destruido por los romanos